Música Continuando con Domingo Familiar damos la bienvenida a Tony Guevara Presidente del movimiento Ahora cuando más se necesita contra la violencia señores, yo digo que es lo que vamos a hacer y parece que tú tienes propuestas Sí, hay muchas propuestas padre, mire principalmente nuestra juventud está siendo bombardeada por las narconovelas las narconovelas son una serie de episodios inreal, o de la inrealidad se puede decir, que le vende al joven una vida fácil y rápida donde se eliminan los valores estas series se están dando en todos los canales de televisión no importa la hora, desde las 8 de la mañana usted la ve, es decir que los jóvenes adolescentes también tienen acceso a ella hemos hablado con dueños incluso de televisores que producen esta narconovela y ellos lo que dicen que si el otro que la produce la elimina, la elimina también ya otros países han tomado iniciativas sobre esto por eso hemos visto crecimiento de la violencia hemos visto como la juventud los jóvenes han perdido la sensibilidad ya la vida es decir, a los jóvenes se les importa arrebatar en la vida a otro joven por el hecho de competencia por el hecho de banda producto de esta narconovela que venden una idea de que quitar una vida no es nada que hacerse rico a la noche de la mañana no es nada que tener yate lujo lo que le vende realmente es una vida inreal hemos visto también como hijos incluso de narcotraficantes están luchando en contra de la narconovela incluso el propio hijo de Pablo Cobal es uno de los que más lucha que elimina en estas series porque venden al narcotraficante como un héroe realmente ya el héroe no es el que juega la pelota ya el héroe no es el que estudia que se gradúa sumaculado no, no el héroe es el narcotraficante el corrupto el ladrón el bandido y esa es la vida que se le está vendiendo al joven hoy en día dominicano por eso que en este país vemos la que siente de tanta violencia usted ve el caso ese de Nueva York donde un grupo de jóvenes dominicanos es que acribillan a otros jóvenes con cuchillos y otros jóvenes lo graban es decir la sensibilidad humana se ha perdido hemos visto como en una escuela pública jovencito agarran a una joven que enajenada mental que tiene problemas mentales y le interrotan un palo por su parte es decir y lo hacen como si fuera como si eso fuera normal entonces estas narconovelas están produciendo violencia y hay que pararla porque por lo menos el horario que se produzca una hora que los jóvenes no tengan acceso a ella porque desde la mañana esos son los héroes que ven los jóvenes que amanecen si ciertamente yo creo que es hora de que alguien dé la voz de alerta y el llamado va para los dueños de esas televisoras mire un peso más y los dueños de esas cadenas grandes de televisoras que tenemos acá no necesitan un centavo más del que ya tienen si dañamos a nuestra juventud si le está haciendo un daño como tú lo retratas van a tener que gastar más dinero para la seguridad personal van a tener que gastar más dinero para asegurar sus negocios o sea que sería si en vez de esto estamos transmitiendo valores si estamos rescatando o al menos que se olviden de ese mundo porque he visto como las estrategias están vemos como pueden hacer de ese negocio algo lícito como se puede blanquear es preocupante y sobre todo como apuntas la parte de la sensibilidad cuando la gente no tiene ya la sensibilidad por el dolor del otro o que le da lo mismo una muerte sangre unas cosas horribles entonces es el momento como para poner la voz de alerta y que has pensado tú que pueda ser la solución como poder hacer un aporte en esta sociedad al respecto nosotros como organización jóvenes contra la violencia depositamos un proyecto de ley al congreso hicimos propuestas que están ahí y las pueden ver en los medios en los medios escritos periódicos nacionales que lo han publicado de lucha constante contra este flagelo que es un flagelo porque produce se vende la droga se vende a la mujer la mujer dominicana tanto que se habla de violencia contra la mujer pero que más violencia que una narco novela donde la mujer es un objeto los narcotraficantes venden a las mujeres como objeto lo utilizan como objeto eso también es violencia contra la mujer entonces yo veo muchas mujeres que ven a estar narco novela incluso y se sienten bien y yo digo pero bueno acá es violencia cuando una mujer es objeto de venta y compra de otra cosa entonces nosotros como organización estamos luchando estamos reclamando al Congreso Nacional a las autoridades competentes los dueños de canales no las van a quitar porque son un beneficio económico y mientras ellos vean ganancias no las van a quitar porque tienen ellos miden por encueta renti es decir que si tienen un renti alto no las van a quitar bueno pero la droga es rentable y sin embargo es prohibida de modo que las leyes si se pueden aprobar que dice concretamente que aporta esta propuesta de ley que ustedes han llevado esta propuesta ya se hizo en México se hizo visible es decir que ya se aprobó en México en varios estados de México ya está prohibida la narco novela en Venezuela también se prohibió hay países como Perú también que están ya trabajando en eso en Colombia hay un diputado también que está trabajando sobre la narco novela aquí es fácil solamente es que el Congreso apruebe una ley que regule estos audiovisuales realmente están bombardeando nuestra juventud están masacrando nuestra juventud incluso nosotros como organización de jóvenes contra la violencia pensamos que es un plan que hay porque realmente en nuestros barrios tuve 10 bancas de apuestas 10 bancas de números y en la noche en la casa también la narco novela es un bombardeo por todos los lados que tenemos la juventud creo que te quedaste corto con 10 nada más yo digo 10 es un sector hay más banca de números y de juegos de azar que escuelas que iglesias que clubes de recreación esto no puede suceder entonces no hay nadie realmente que le llama la atención esto o se hacen de la vista gorda que pasa nuestros congresistas la mayoría son comerciantes de esta venta de números son socios también son banqueros de números también son socios parte también de estos medios que producen esta narco novela tú tienes a 10 de la mañana un programa de televisión exhibiendo a un travesti vendiendo también esta idea también es decir se ha perdido el pudor se ha perdido el respeto contra la buena moral y la costumbre dominicana y alguien tiene que llamar la atención a esto y en el congreso alguien les ha recibido ustedes se han reunido con alguien allá si nosotros nos reunimos con el presidente de la comisión de la juventud que es el diputado Elías Bay que preside esa comisión y le entregamos el anteproyecto de ley y que le prometió que iba a hacer si él lo sometió lo presentó en la cámara porque usted sabe que son 300 diputados es decir que si la mayoría no están de acuerdo eso no pasa es decir hay interés que la agenda lo quitan es decir que no lo ponen en agenda y han tenido ustedes entonces algún acercamiento poco a poco ¿verdad? porque hay que hacer eso ir hablando con un diputado con otro algún senador hablando con las cúpulas políticas que son las que dominan en ese congreso porque el que está allí pues está siempre esperando a ver que le mandan a decir ¿qué acercamiento han tenido ustedes con los líderes políticos? porque la violencia fíjense en todas las encuestas la preocupación fundamental es la violencia entonces si hay alguna iniciativa al respecto debería ser apoyada ¿ustedes han tenido algún acercamiento a los líderes políticos? los políticos dominicanos la mayoría o la vieja política dominicana porque hay políticos muy serios jóvenes están acotumbados a jugar con la inteligencia del dominicano es decir ellos te presentan la lucha de la violencia contra la mujer como un cliché es decir para uso político solamente de momento usted lo ve a ellos vamos a combatir la violencia contra la mujer vamos a combatir pero que es más violencia que tú venderle esta idea nosotros nos reunimos con un empresario que produce esta narco novela y él no dijo que si el otro la quita él la quita también es decir que él está esperando que el otro tome acción primero para quitarla también un empresario muy conocido en el país que tiene muchos canales de televisión y produce este tipo de novela y él nos asegura a nosotros Tony si tú logras que aquel la quite pues yo la quito también es decir que él mismo está consciente de que esto produce un mal a la juventud dominicana y por qué no al revés yo la voy a quitar para que el otro la quite porque él dice que le deja mucho dividendo y que tiene mucha gente y que por eso él no toma la acción primeramente de verdad que la contabilidad no cuadra porque dígame usted eso le genera ponga usted 20 millones que le genere esto pero cuánto cuesta la vida humana cuánto cuesta usted estar seguro porque usted sale de su casa y tiene que estar entonces andando con gente armada tiene que poner muchas cámaras de seguridad y ni así usted se libra incluso para mí están copiando la idea de la narconovela usted ve el caso de la niña Emily cómo la mataron esa niña fue viendo otra narconovela hay una narconovela que presenta una vida así misma igual como esa niña y es decir esa familia utilizó ese marco de audiovisual para asesinar a esa niña y hay muchos casos más donde madres incluso conviven con padres que abusan de esa niña también y después porque la sociedad reclama es que se toma justicia es decir aquí no hay una justicia realmente clara aquí los políticos realmente no están haciendo esa responsabilidad el pueblo tampoco se lo está exigiendo tampoco ellos viven como si quieran como sueltos entonces nosotros como organización estamos exigiendo y vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir tocando puertas visitando padres para que esta narconovela sea por lo menos regulada porque se puede regular con un proyecto de ley hasta con un decreto se puede regular también que si en el congreso no se pone de acuerdo tanto pues el presidente puede tomar un decreto y prohibir que regule la narconovela igual que la canción de los raperos también por la vía de espectáculos públicos que sabemos que tiene sus dificultades pero ya existe ustedes han tenido algún acercamiento a ver si por ahí se puede lograr algo nosotros estamos trabajando con unas asociaciones de locutores que vamos a llevar una propuesta porque como a ellos no les encaja sino eso tiene que ver Indotel supuestamente y otros organismos a ellos no les compete de que la regulación de la televisora realmente eso es lo que dicen ellos allá es lo que dicen bueno ciertamente algo hay que hacer porque si los muchachos van subiendo con esta mentalidad con la falta de sensibilidad por la vida humana no sabemos cómo va a ser el mañana y después se quejan que los jóvenes son violentos que la juventud está echando mucha violencia por ejemplo ahora mismo que están en vacaciones los jóvenes que es lo que ven en la televisión son nanco novelas desde las 9 de la mañana que amanece son 5 y 6 novelas que se producen cada canal al mismo tiempo donde las parejas ya se pierde el pudor que las bueno muchas las compran porque son producciones que dejan muchos recursos y las compran aunque no las produzcan pero yo pienso que si que hay que hacer un llamado y no desmayen hay que seguir visitando no son tantos los empresarios que son dueños de la mayoría de los medios no son tantos se puede y son gente en su mayoría que pueden entender este planteamiento si no lo hacen por los hijos de los otros al menos por los nietos de ellos que mañana no saben si van a ser víctimas de un muchacho que fue entrenado por uno de sus canales de televisión de modo que yo pienso que no se puede desmayar sigan tocando estas puertas nosotros ofrecemos lo que tenemos gracias a Dios aquí ni pensar pasar absolutamente nada nocivo contra la familia pero somos aliados en esta lucha y creemos que se puede hacer cartas cuantas sean necesarias para que les escuchen como la viuda que estaba pidiendo justicia o sea que hay que seguir insistiendo y vamos entonces a animarlos a ustedes a que puedan también hacer algunos spots algunas promociones aquí se la podemos pasar para promover y no solo la violencia con relación a las narco novelas sino también en general o sea que estamos viendo como una persona por un parqueo le arranca la vida al otro o a la otra le rayó el porte de armas de fuego padre por ejemplo aquí andan personas con armas como si fueran vaqueros realmente en otros países hay regulación por ejemplo tú vas a Francia y tú ves que el porte de armas es prohibido tú no ves armas en la izquierda que tú caminas aquí todo el mundo anda con un arma mostrándola y se cree más hombre que el otro entonces si aquí se regula el porte de armas de fuego porque ya que no quieren realmente suprimir el porte de armas completamente pues vamos a regular el porte de que nadie ande con un arma en la mano por ejemplo en una plaza muy conocida aquí hubo un compadre como tenía el arma una vez le entró a tiro y lo eliminó es decir está pasando esto porque la gente anda con arma en la mano si ese parqueo esa discusión no hay un arma de fuego ese hombre estuviera vivo ahora mismo el presidente de la junta vecino de Gacu pero lamentablemente el otro tenía una alma se sintió más hombre que él y le disparó ahora él está arrepentido porque realmente el hecho pasa en facciones de segundos donde el mal se apodera del individuo y comete por eso nosotros también hemos hecho propuestas sobre la eliminación del arma de fuego y la eliminación de regulación de porte de armas de fuego pues realmente nuestros congresistas que son también parte comerciante también hicieron una ley rápidamente donde favorecen este tipo de armas donde la venden a quien sea ahora mismo y las armas entran por Haití por donde quiera y aquí no hay una regulación de verdad real aquí se la pasan los organismos de seguridad grabando personas en vez de grabar a sus criminales que son los que venden armas de fuego pero es más fácil grabar para chimiar y para tener informaciones de otra gente y espiar que tú tener informaciones de estos delincuentes de estas bandas criminales que venden que se hacen rico con armas de fuego y que producen violencia a nuestros barrios a nuestra juventud y a nuestra familia dominicana que propuestas tienen ustedes para el día a día de los muchachos estas son decisiones de las autoridades de las leyes pero el día a día que actividades pueden involucrarse estos jóvenes en el barrio están pensando en abrir más clubes actividades que ustedes mismos le puedan hablar a los otros jóvenes nosotros estamos haciendo foros juveniles se llama la ruta joven y visitamos las escuelas públicas liceos y ahí damos charlas y también a las mismas autoridades le invitamos también por ejemplo al consejo nacional de droga la dirección de droga y le hacemos propuestas ahí mismo a ellos donde también le exhortamos que hablan clubes en los barrios los cines en los barrios no hay cines ya de antes tú tenías cines en los barrios y los jóvenes se recreaban en los cines ahora los cines son los drinks es decir los famosos drinks de bebidas alcohólicas que están abiertos de las 10 de la mañana con el 3 por 1 es decir 3 cervezas por 100 pesos es decir esa es la idea que se le vende al joven dominicano hoy en día y tú tienes alrededor de 10 5 drinks en una esquina también de bebidas aparte de la banca de números aparte de la banca de novelas es una bomba de tiempo que estamos creando y las autoridades esos poderosos que se creen que no van a ser tocado van a ser tocado porque realmente esa violencia la están generando ellos mismos con más pobreza con más corrupción con más dolor es decir si no se controlan todos estos estos aparatos destructivos contra la juventud dominicana la sociedad dominicana va a ir cayendo y va a ir perdiéndose los valores que realmente es la real alma que debemos luchar nosotros para que la violencia disminuya cuando los valores suben la violencia baja mientras los valores se pierdan la violencia va a incrementar y no va a ser violencia contra la mujer solamente contra los ancianos contra los niños contra los jóvenes porque todos somos víctimas de la violencia realmente claro y que la violencia es generalizada y es una oportunidad para que yo creo que se eleve la voz de alerta tenemos que hacer algo cuando hablamos miren hace un momentito luchando esta comunidad por formalizar una capilla de los alcarrizos oígame con la facilidad que se abre un dream con la facilidad que estas bancas andan por todas por todas partes yo creo que hay que tomar decisiones contundentes porque no es un asunto de que eso es un problema del otro eso no es un asunto allá de de aquí de Villahuana de Villaconsuelo mire eso es un problema generalizado aquí mismo en el frente hemos estado luchando por la la violencia y todos estos problemas que hay de asaltos una cosa increíble la cantidad de asaltos que hay por todas partes y son tantos que ya no son ni noticia entonces yo pienso que si nosotros tomamos estos muchachos y hacemos una gran alianza las parroquias los clubes organizaciones como las tuyas el comité de ama de casa entre todo porque después donde que nos vamos a mudar nos iremos a Marte parece que si porque si nosotros no hacemos algo ahora va a ser muy difícil que se pueda vivir acá de modo que vamos a hacer el esfuerzo todavía se puede todavía hay iniciativa y queremos felicitarlos a ustedes jóvenes y decirles que no se pueden echar hacia atrás no pueden desmayarse porque mañana tienen los hijos tienen y eso es lo que ustedes le van a dejar a ellos que no hicieron nada para que les escucharan de modo que en dos frentes actividades productivas aliado a las parroquias a todas las organizaciones sanas que hay en los barrios en las comunidades seguir exigiendo a las autoridades visiten el congreso cuantas veces sea necesario y si tienen que hacer un campamento al frente pónganle otro color aunque no sea verde aunque no escuchan padre esa gente pero no escuchan pero tienen que verlos ahí y eso también hace un trabajo pasó con el 4% se desfajaron con sus sombrillas se desfajaron y lo lograron al final no fue porque querían o sea fue empujado y entendemos que algún efecto hará si ustedes logran nuclear una cantidad enorme de jóvenes sanos que le duela este país y lo visitan y donde quiera que ellos tengan una charla y donde quiera que ellos vayan a hacer política se les presentan yo pienso que algo pasará y yo pienso que algo será es verdad habrá muchos que se lucran habrá otros que no quieran escuchar pero hay gente buena en el congreso que tiene nietos que tiene hijos y que le duele este país también de modo que vamos a hacer este llamado vamos a apoyar a estos muchachos vamos a apoyarlos vamos a hacer algo todo el que pueda hoy podemos hacer algo mañana no habrá absolutamente nada que hacer hay países donde la gente cuelga mutiladas es una cosa y ya no saben ni qué hacer le mandan el ejército le mandan a todo el mundo y no hay manera ahora estamos a tiempo y yo le quiero decir aquí nosotros vivimos del turismo y aquí no hay azúcar el oro se lo llevan el petróleo está muy hondo es del turismo que nosotros vivimos y el turismo es sumamente sensible entonces cuando esa delincuencia siga visitando a los turistas cada vez que muere un turista cada vez que tiene una situación un turista que le va a decir a la nación de donde viene no vayan para allá yo tengo un amigo yo tengo un hermano yo tengo un familiar que falleció que lo asaltaron que lo engañaron es que tenemos que cuidar eso y ya ha habido esfuerzo yo no digo que sea como Singapur que había un relajo con eso y decidieron mano dura y no hay ya óigame no hay pero fue una decisión quizá demasiado drástica pero se acabó el relajo yo pienso que esta es una gran oportunidad no desmaye por más puertas que te cierren por más mentiras que te digan hay que seguir hacia adelante porque entre todos tenemos que lograr esto así es padre nosotros en diciembre pasado entregamos una propuesta también al congreso sobre la regulación de los empleados es decir que trabajan en el supermercado los empacadores que son todos jóvenes y muchos son menores de edad estos jóvenes no le dan un salario pero aparte de eso tampoco le dan la regalía para cual que le toca en diciembre y nosotros depositamos ese proyecto y los dueños una vez respondieron con amenaza de expulsarlo y de no contratarlo es decir que no lo contratan tampoco cuando yo veo al dueño del supermercado diciendo que yo no lo voy a contratar es decir usted no lo contrata porque usted no le paga salario él vive de lo que le deja la propina el cliente que compra pero aparte de eso en diciembre la ley obliga a todo que esté trabajando en un lugar tienen que dar la regalía para cual ellos se la niegan también a esos jóvenes la gran mayoría por lo menos algunos supermercados acataron este llamado y están regulando los jóvenes y lo están nombrando ya algunos lo están haciendo hay que ser justos yo creo que estas propuestas pueden ser aceptadas ahora y conozco gente muy seria que está en los supermercados en estas cadenas de supermercados y que son gente de familia y sabemos que si llega una buena propuesta y ustedes se pueden juntar con ellos alguna solución se puede buscar y son tan inteligentes padres que lo votan cada tres meses es decir que ellos saben que la ley lo obliga después de los tres meses a liquidarlo entonces ellos lo votan antes de cumplir los tres meses y vuelven los reciclan con otros jóvenes nuevos y ellos saben que la ley le obliga pero yo pienso lo hacen ellos algunos están cumpliendo para algunos hay que ser justos hemos visitado algunos supermercados que lo están cumpliendo ya que están nombrando los jóvenes pero hay muchos jóvenes todavía que se acercan a nosotros como organización a quejarse de este tipo de maña que usan esos empresarios pero yo pienso yo pienso que lo ideal es lograr buenos empleados y fijarlos yo pienso que el éxito de estas grandes cadenas no está en la rotación no está en votar tres meses tres meses votados porque a nadie le conviene tener hoy tres empleados nuevos que no saben cuál es la disciplina el ritmo el carisma de esa empresa y tres meses después nuevo nuevo no yo pienso que se puede hacer algo para conocerlo si son menores se puede hacer una 60 horas yo soy un abanderado de que los muchachos tienen que pensar empezar temprano a trabajar pero sin ser expletados en Chile es obligado ya en Chile ya hay una ley que respalda a estos muchachos en Chile y se está tomando drástica medida contra los empresarios que violan esta ley ¿cuántos empresarios han podido reunirse con ustedes? nosotros unimos con varias cadenas y le necesitamos la comunicación sobre la propuesta que los mismos jóvenes pero no con los dueños no con los dueños sino que ellos lo reciben dejaron una carta una carta allá porque realmente ellos no reciben reciben algunos medios porque les metieron mucha presión es decir que tampoco querían recibirlo y cuando les respondieron de manera brava les respondieron es decir los que van a su mercado saben que cada vez que usted paga usted ve un joven nuevo ahí usted no es el mismo joven si usted va a mensual a su mercado se va a dar cuenta que ahí va a encontrar un joven diferente cada mes que usted va porque ellos lo despiden para no liquidarlo para no pagar el dinero que realmente le toca por ley porque la ley del código de trabajo lo establece bueno todo bien claro es decir ellos también comentando el mismo código pero dicen que son menores hay algunos menores de edad también que eso también es más violatorio porque el menor de edad tiene que ser contratado a través de otro contacto especial es decir que el padre y la madre tienen que estar de acuerdo bueno puede ser vamos a indagar pero puede ser que estén haciendo alguna experiencia que nosotros también la promovemos que cuando los muchachos están en vacaciones se vayan con los padres para ir viendo el valor del trabajo y que sepan el sudor que tiene que pasar papá y mamá para comprar las cosas en casa si economizan la comida no andan pidiendo tenis caro no quieren estar todos los días con un iphone nuevo de modo que ayuda ahora siempre en el respeto de la ley vamos a indagar también y nosotros vamos a como conocemos familias que están al frente de estos negocios yo creo que algo se podrá hacer bueno pues vamos a hacer el llamado a los congresistas para que estas propuestas sobre todo la violencia no podemos esperar que la violencia se haga cargo de este país nosotros tenemos que hacer algo así que felicidades y lo esperamos por aquí en una nueva ocasión como no ustedes no se muevan que seguimos acá con mucha música y mucho contenido si no hubiera sido por el señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el señor mi alma se hubiera perdido yo no sé yo no sé tengo fe tengo fe tengo fe porque ya yo te encontré es el Espíritu Santo que va llenando mi ser y va volando el poder y va volando el poder es el Espíritu Santo que va llenando mi ser es el Espíritu de Dios que está llenando mi ser y si no hubiera sido por ti señor de nada sirve si no hubiera sido por el señor como dice el coro mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el señor mi alma se hubiera perdido yo no sé yo no sé de ti pero yo quiero sentir el poder del cielo yo no sé de ti pero yo quiero sentir el poder del cielo si no hubiera sido por el señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el señor mi alma se hubiera perdido ay yo quiero que tú tengas el poder que tengas el poder del cielo que siente el poder de Dios que siente el poder del cielo es el Espíritu Santo que va llenando mi ser y va bailando el poder es el Espíritu Santo que va llenando mi ser es el Espíritu de Dios si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido tengo fe, Señor, tengo fe perdido estaba y te encontré tengo fe, Señor, tengo fe porque ya yo te encontré es el Espíritu Santo y va bailando el poder es el Espíritu Santo que va llenando mi ser es el Espíritu de Dios no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido yo no sé de ti pero yo quiero sentir el poder del cielo yo no sé de ti pero yo quiero sentir el poder del cielo y va bailando el poder y va bailando el poder es el Espíritu Santo se siente y va bailando el poder y va bailando el poder es el Espíritu Santo que va llenando mi ser y va bailando el poder y va bailando el poder es el Espíritu Santo que va llenando mi ser Roberto Carlos subiendo la adrenalina con su música en Domingo Familiar nos vamos a publicidad pero al regreso bajamos con Crecer en Familia y La Llamada Deportiva mientras síguenos en nuestras redes sociales no le cambies